Alta, alta, necesitas más apoyo del cuerpo para lanzar esa nota, para proyectarla desde más abajo. O sea, es como cuando cargas algo, si yo te intento cargar a ti, no te voy a cargar desde acá, te voy a cargar desde abajo. Va a ser más fácil para mí cargar algo desde abajo que desde el medio. Entonces igual con cómo avientas el sonido hacia afuera. Si lo avientas desde más abajo, tienes más ponche. Entonces aprietas, aprietas y lanza. Cuando la nota es muy aguda. Ok. Es un tip. Pero bueno, lo que quiero es, lo voy a actualizar. Vamos a escuchar. Vamos a hacer este. Genial, tú lo que vas a hacer es esto. Vas a respirar profundamente con el estómago. Vas a llenar el estómago de aire. Y cuando hagas este, este apoyo de un diafragma. O sea, tú, tú. Y respiras siempre por la boca. Porque, ¿qué te dice? ¿Si de que respiras por la nariz o por la boca? Bueno, en el caso de, por ejemplo, estoy cantando una canción así de que, ta, 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 ta. Tienes que respirar con la boca. Ahí está, perfecto. Es por la boca. Sí, porque por la nariz tardas mucho más tiempo en tomar aire. Entonces cuando las canciones son de frases largas y que no tienes tiempo para respirar, no puedes respirar por la nariz, tienes que respirar por la boca. Entonces, un, te llena mucho más de aire que un, si hago un, aguanto menos minutos, bueno, segundos, te llego, que no más aire. Entra más aire al estómago. Entonces, si siempre respira por la boca, a menos que estés en, en un ambiente frío, se recomienda respirar por la nariz porque entra aire caliente. Pero cuando estés en el trópico, en México, pues no hay frío, no hace frío. Entonces, respirar por la boca no, no te va a afectar la garganta. Entonces, hacemos eso. Llenas tu estómago de aire, apoyas aquí, con esa conciencia. Y acuérdate de respirar por la boca. Eso, apoyas abajo. Porque lo lanzas desde el estómago. Cuando respires, es que cuando tomamos clases de canto al principio, aprendemos muchas cosas, pero luego el cantante siempre va generando hábitos personales, digámoslo así. Y muchas veces, cuando respiramos, se nos olvida lo que es la respiración completa. Sobre todo el cantante. Entonces, haces, estás llenando tus pulmones de aire, pero estás apoyando desde el estómago. Entonces, es una contradicción. Necesitas respirar por la boca y llenar tu estómago de aire. Ajá, exacto. Ajá. Ok. Porque ahorita sentí como que te iba a faltar aire para... O sea, entre más aire tienes, más aguantas el ejercicio. Ahorita los voy a poner más perros. Entonces, respira por el estómago. O sea, vamos a hacer esto. ¡Ja! Ahí está. Eso, apoyas aquí, ¿no? Aquí. Ahí está. Este es tu punto de poder. Este, en las tradiciones orientales, por ejemplo en Japón, ¿has oído hablar del harakiri? ¿Hara? ¿Hara? Harakiri es cuando se entierra la espada aquí y se matan por los samuráis. Matan el harakiri es matar. Harakiri es este centro. Harakiri se matan porque pierden el honor. Y el honor está asociado con este centro porque este centro está asociado con el poder del cuerpo. Aquí es donde más confluye la sangre y la energía del cuerpo. Entonces, aquí hay como que es un centro desde donde se lanzan los golpes, por ejemplo. O los gritos. O cuando cargas algo. Siempre aquí es como el punto de la conciencia y el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál? Eso. Bueno, entonces. Después te voy a explicar uno muy, un ejercicio muy extraterrestre. Ahí va. Ok. Bien, ya no tú. Estuvo bien. 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 Estuvo bien. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Eso, pero está interesante porque cuando se cansan los labios, o sea, los labios es un símil también de la boca del estómago. Es que... Si se cansan la boca del estómago, se cansan los labios. Entonces, es normal. Por eso es importante tener conciencia de tus apoyos, porque cuando un apoyo no funciona, recurres a otro apoyo. Y yo siempre, yo sé que causa mucha gracia, pero siempre recurro a... Porque es lo que menos pensamos y es lo que más nos puede ayudar a que los demás apoyos funcionen, ¿sabes? Entonces, cuando te pasa eso, que bueno, uno no canta así con el motorboard, pero sí cuando estás cansado, es porque esto está cansado, el apoyo aquí. Entonces, recurre a otros apoyos. También, otro apoyo muy importante es la dicción. Vamos a hacer este. Este se llama el ejercicio de Kiko. ¿Has visto a Kiko? ¿Quieres hacer esto? Pues sí. Bueno, tienes que soplar. Tienes que hacer esto. A ver, es que así. Muy bien. Creo que una vez me lo enseñó Tiri. Ah, bueno, sí, yo se lo enseñé. Sí, 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 este, si te das cuenta, cuando soplas aquí, tiene que haber un balance entre soplar aquí y soplar acá. Entonces, es como si lanzaras una cerbatana, ¿sabes lo que es una cerbatana? Ah, ah. Sí, es como dardos que lanzan, flechitas que... Y necesitas mucho esfuerzo desde acá para poder, para que la flecha llegue, exactamente, llegue a su destino. Entonces, es como este esfuerzo de... Cuando haces eso, estiras las cuerdas, como que se pegan a las paredes de la garganta. Pero le vas a agregar una nota. Vas a hacer esto. Está muy grave. Bueno, es mi grave. El tuyo sería... Ah, es cierto, que ahorita detecté que llegaste aquí al grave, entonces no tienes tantos graves. Vamos a empezar de acá. Esa es tu nota. Ahora me estás haciendo trampa. Porque estás haciendo... Y todo tu apoyo está en garganta. Sí. O sea, ahí es donde vamos a empezar a entender los apoyos. Tu apoyo necesariamente tiene que estar acá. Porque no necesito tanta nota. No quiero que se oiga... Sino... Mi braz. No, delgadita. Si yo lo hago sin falsete... Se oye más el soplido y necesito que... Que infles tus cachetes. Como que se explotaran. Eso. Y yo. Pero como... Saca el aire. O sea... Así. No así, mira. Así. No así. Así no. Como si soplaras una vela. Está bien difícil. Claro que no. A ver... Sopla como si soplaras una vela. Exacto. Así. Ahora, inflama los cachetes. Así. Infla los grandotes. Como si tuvieras dos pelotas adentro. Y a eso, agrégale esta nota. Ajá. Ahora no la fuerces tanto. Que salgas suavecita. Ahí está. Y ahora vas a hacer... Es lo más fácil del mundo. Pero sube y baja. Como una U. Como un columpio. A ver. Eso. Como si fueras un elefante. Ahora. Todavía tu sonido está acá. Lo necesito que tengas conciencia de que respiras. Y cuando haces esto, acá, también estén explotando tus cachetes. Es como al mismo tiempo. Exacto. Ahí lo tienes. Exactamente. Entonces, ¿sí sentiste? Cuando avientas acá. Sí, yo sí. Es como los abdominales. Cuando avientas acá, explotan los cachetes. Y eso hace que se estiren las cuerdas. Entonces, al estirar las cuerdas, así suavecito, con aire caliente, estás calentando las cuerdas antes de cantar. Es muy buen ejercicio para antes de cantar. Porque si vas a cantar cosas agudas o tu repertorio normal, vas a tener ya estiraditas las cuerdas para tus notas altas. Entonces, este ejercicio lo empezamos aquí y lo terminamos acá. Entonces, quiero que avance. Desde abajo. ¿Hago esa nota? Ajá. Aunque no te den la nota, piénsala. Aquí.